Buen mediodía Valentina, Marcelo, buen mediodía para todos. ¿Pasaron bien el fin de semana? Van a continuar bien esta semana. ¿Por qué? Un sistema de altas presiones asociado a tiempo bueno y estable cubre todo el territorio nacional, con temperaturas muy agradables, cielos claros, buen brillo solar, alta evaporación, pero tenemos nieblas en las madrugadas, cuidado con eso. Vamos rápidamente a analizar la situación y a ver el estado actual del tiempo sobre el territorio nacional. En el norte, 26 grados las temperaturas promedio máximas en esta jornada. Cielos claros en todo el país. Las temperaturas mínimas, sí, bastante bajas. 10 grados, 9 grados en algunas regiones, como en el caso de Florida, hoy hemos tenido 8 grados. Y aquí en el sur, 23 grados la temperatura máxima promedio para esta jornada y 9 grados la temperatura mínima media en la pasada madrugada. ¿Cómo estará el tiempo de ahora en más en las próximas 72 horas sobre el territorio nacional? Mañana, martes, miércoles y jueves, tiempo bueno en todo el país, con cielos claros, algo nubosos, cuidado con el sol, a pesar de que estamos en otoño. Las temperaturas bastante agradables, bien otoñales, ya diría casi casi hasta veraniegas en algunos puntos, cuando en la región norte pueden llegar a los 27, 28 grados hacia el fin de semana. Así que, Valentina, Marcelo, una semana bastante agradable por el momento. A disfrutarla entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.